La reunión de fiscales de Iberoamérica organizada por Galo Chiriboga en un lujoso hotel de Tonsup en Esmeraldas solo tuvo trascendencia cuando Carlos Pareja y Anuseli dio a conocer este hecho el pasado 9 de noviembre en la Asamblea Nacional. Una reunión de fiscales a nivel latinoamericano, que fue un fracaso, Galo Chiriboga me dijo que le financiara el evento. Y entonces yo le dije a Alex Bravo que preguntara a un contratista si estaba dispuesto a financiar el evento y así fue. En primera instancia y vía telefónica, Chiriboga señaló que todo el evento fue financiado por la Fiscalía. Todos esos costos de ese evento que se realizó en la ciudad de Esmeraldas fueron con fondos públicos de la Fiscalía General. En esa época yo era presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales. Pero consultado una vez más por este encuentro, dio a conocer que sí hubo colaboración de Petroecuador. Pedimos a Petroecuador, no al señor Nicapalla ni al señor Alex Bravo, un auspicio institucional. ¿Por qué? Porque lo hacíamos en Esmeraldas, un territorio petrolero, porque lo que pedimos es que nos transportaran a los fiscales en un avión de Petroamazonas, en los cupos que hubiera en ese avión. Y cuando regresamos, regresamos en ese avión también. Es un nuevo elemento que deberá investigar la Fiscalía por la utilización de recursos públicos. A Galo Chiriboga ya se le notificó de la nueva indagación fiscal que se le inició por la presunta entrega de 300 mil dólares. El día viernes me llegó una notificación. Hoy llegó a la Asamblea Nacional, aunque no estaba convocado a ninguna comparecencia, pero dijo estar perdido de un evento académico. Gustavo Merino, TC Televisión.